Wow, hello people, welcome to a new part from game Super Paper Mario for Wii, in the last part Ah, se la creían eh, que estaba hablando inglés eh, ah se la creían eh, bueno me presento de nuevo Bueno, hola gente, bienvenidos a una nueva parte del juego Super Paper Mario para la consola Wii Los quería sorprender un poco con eso, que hacía que estaba hablando inglés, pero bueno Bueno, bueno, ahora vamos a entrar al quinto mundo, vamos allá, eh, apreté rápido Vamos a ver, a buscar el siguiente corazón puro, a ver que nos espera Preocupados por la salud de Pisty, Mario y compañía abrieron la quinta puerta Aún tenían que encontrar tres corazones puros, y la destrucción del mundo era inminente ¿Tendría Mario suficiente tiempo para salvarlo? ¿Y qué artimañas les preparaban el conde Cenizo y sus compinches? La aventura se hacía más peligrosa y emocionante a nada, a cada paso Ay, perdón, bueno Capítulo 5-1 El centro de Rocópolis Centro de Rocópolis Estamos en una... ¿Dónde estamos? A ver, veamos Wow Esto me huele a que estamos en la prehistoria A ver Eh, ¿eso qué son? Son cavernícolas, ok Eh, a ver Bueno, vamos a ver ¿Qué pasará? Ahí, entramos, eh En el cielo Estamos, eh Oh, cielo ¿Dónde estamos? Desde el aire se aprecia una hermosa vista Pero no veo el corazón puro Un momento ¿Desde el aire? Sí El Mario mira para abajo Ahí está Uy, se cayó Oh, no Oh, Rociti, Rociti, señor Rocco, Rocco Qué gran roca que todo lo ve Oye, gran roca que todo lo ve Rocolitas Solo Rocolitas Rocolitas necesitan ayuda Oye, ayuda a Rocolitas Oh, Rocolitas Harán crack Y entonces No más Rocolitas Fin de Rocolitas está cerca, ¿no? Tenemos que seguir Rociteando Sálvanos, oye Rociti, Rociti, Rocco Rocca, Rociti, Rocco Oh, piedras Ahí cayó ¿Qué? ¿Pero qué piedras? ¿Estás bien? Anda, ganga ¿Has visto persona caer del cielo? Caer de cielo Sí Fasperoide Creía que se me iba la piedra Oye, tiene forma dara, ¿no? Eh, igual Es enviada por gran roca que todo lo ve Para ayudar Esa cara peluda, dices Pero, mmm Quería que gran roca que todo lo ve Enviaría a alguien Guay Cállate, oye No dudes de gran roca que todo lo ve Seguro que tienes razón Oye Uy, ¿a dónde me llevan? Eh ¿A dónde? Un momento, un momento Sí, eso ¿A dónde lo llevan? A Mario Ciervos Qué gran roca que todo lo ve Sois grandes piedras Nosotros Gravilla ¿Dónde estamos ahora? ¿Y qué clase de cosas sois? Esto es monarca Roccoli Esto es comarca Roccolita Ay, perdón Yo Roccolita El Roccolita Esto es Comarca Roccolita Es fácil, oye Bueno Este es Cuarzo Jefe de Roccolitas ¿Roccolitas? ¿Qué? Oh Ciervos de gran roca Que todo lo ve Roccolitas tienen problemas Graves Gran Gran peligro Un día Vinieron personas planta Raras Roccolita Roccolita Raros Llamó a criaturas Florosapiens Raptan muchas Roccolitas Éramos Riquitas Éramos roquitas Pacíficas Así Paz Paz Es difícil Equipo Roccolita De rescate Ahora necesita rescate Es fin de nuestras rocas ¿Cómo salvamos a Roccolitas? Cuerpo no sabe Y perdemos Roccolitas Qué mal Roccolitas necesitan solución O Roccolitas CX Se extinguirán Qué mal Oye Reduce a Florosapiens Salva A colegas secuestrados Ayuda a Roccolitas Venga Vale Sí Que sí No me tomas las piedras Roccolitas Os deben mucho Oye En serio Eres guay Sí Es verdad Gran roca De todo el obé Te envió Seguro Terrible Oye Rey Marchitus Ha vuelto ¿Qué? ¿Qué? Roccolitas Las de ciudad Fueron secuestrados Por favor Roccolitas Necesitan ayuda Ciervos de gran roca Que todo lo ve Habéis oído ¿No? Por Por favor Ayuda a Roccolitas Ayuda Por 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 Bueno Centro de Rocópolis Estamos ahora A ver Bueno Bueno Como verán Conocimos a estos habitantes Que son Roccolitas Se llaman A ver ¿Qué pasa? Eh Mira eso Tío ¿No habíamos visto Ya uno antes? Eh ¿Qué es eso? Los sapiens Sí Es verdad Será una raza Poco común O algo así ¿No? Sí Eso Una raza Poco común Justo a tiempo Necesitamos Un limpiador De corazones puros Genial ¿Quiénes son? Mario Estas extrañas criaturas Parecen saber algo Del corazón puro Nuestro superpoderoso líder El Neymar Cheetus Flipará con una raza nueva Vamos a machacarlo Un poco Y nos Lo llevamos Tío Espera No Me quieren matar Estos Toma Hay que matarlos Estos Florosapiens Uy Están locos Toma Y Ah Se quedó el cuerpo Parece que el líder De estas groseras criaturas Tiene el corazón puro Deberíamos buscarlo Socorro Uy Lo secuestraron Los Florosapiens Los rocolitas Ay ¿A dónde se lo llevarán? Los Florosapiens Se están llevando A más gente Bueno A ver Maravilloso Están refugiados En estas casas Como verán Hay rocolitas Que están Encerrados Porque Como que Como que se están Refugiando Del ¿Verdad? No hay rocolitas Oye De verdad Ah A ver Sí Están todos Escondidos Refugiados Porque Por el tema De los Florosapiens Bueno Ahora tenemos que ir Sí A rescatar A los Florosapiens Que tenemos que seguirlos Eso sí Uy Hay Espera Huyen Me pregunto Hacia dónde Debemos seguirles Uy Como verán Hay un vacío Negro A ver Vamos a cambiar A Bowser Ah Pero no los puedo No los puedo matar Uy Toma Bien A ver Necesito Un batido Champiñón Si puedo usar Por las dudas A ver Ah Bien Ahora vamos a cambiar A Peach Bueno Como verán Hay un vacío También En esta zona Que está Un poco No sé si Más grande Que en Villacara Pero Grande Sí está Está grande Así que Pero bueno Igual en este juego No hay de qué Preocuparse Porque no tenemos Tiempo límite Por suerte No nos ponen Tiempo límite Para pasar los niveles No es como en Zelda Mayoras Mask Sí que Ahí teníamos Tiempo límite Y sí En serio Acá No tenemos Tiempo límite Bueno acá En esta parte Para continuar Tenemos que Tocar estos bloques De la siguiente forma Creo que era Derecha Izquierda Y centro No No Espera 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 Izquierda Derecha Centro Sí Era así Era así La primera Me acuerdo Vamos a entrar En esta tubería A ver que nos encontramos Uy ahí van Los flores sapiens Oh cielos ¿Los has visto? Por allí Bueno A ver Vamos a cambiar A Bowser Sí porque hay enemigos Uy estos A ver que son Es un mut Mutumia Las perdéis Cien Uy son muy poderosos Uy eso no es tan fácil De derivar Los mutts Uy Parecen tipo mamuts Estos enemigos Tomá Bueno la única forma De matarlos A estos enemigos Es con el fuego De Bowser Así Tomá Mueran 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 Ahí maté uno Y esta es la única forma De matarlos A estos Si parecen tipo mamuts Pero bastante raros Ey subí de nivel Bien Vamos Mueran Mueran A ver A ver Ya lo maté Vamos 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 Morite Morite Ahí está Bueno y acá tenemos otros bloques Pero Hay que Usar una combinación Larga Eso sí De muchos golpes Que yo no me la acuerdo Pero la tengo anotada En un bloque de notas Así que bueno Voy a cortar el video aquí Y vuelvo cuando tenga Cuando tenga la clave La netbook abierta Ahí voy a ver Como era Así que bueno Ya vuelvo Espérenme Bien volví Bueno ahora ya tengo la clave Así que Bueno la tengo aquí anotada Así que presten atención Porque Les va a servir para avanzar Así que bueno Para poder desbloquear la tubería Tienen que Tocar los bloques En la siguiente combinación Síganme Por favor Si lo llegan a ver Si lo llegan a jugar Así que bueno Hay que hacer la siguiente combinación Que es la siguiente Síganme Allá vamos A ver Era Centro Derecha Izquierda Izquierda Derecha Centro Derecha Izquierda Derecha Derecha Centro Derecha Derecha Izquierda Centro Centro Izquierda 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 Derecha Izquierda 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 Centro Centro Listo Ahí desbloqueamos la tubería Uy fue larga esta Aunque también hay otra forma De conseguir fácilmente la clave Que es hablando con un Colita Pero le tenés que decir todo el tiempo Porfa Y sí Yo no hice eso porque no Mucho quilombo No quiero Perder tiempo en esas cosas Así que bueno Por eso me la anoté Para no perder tiempo Así que bueno Bueno igual ya llegamos Ya está Ahí está Tenemos la salida Y ya está Listo Pasamos Fin del capítulo Bien Bueno y eso es todo Por esta parte Espero que les haya gustado Nos vemos En la siguiente Parte que será Bueno hay que ver Cómo continuaremos Nos vemos Chau 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 Gracias.